¿Por qué Miloreto gana en Tambichaco, gana en las Amazonas y pierde en Mainas y pierde en la región Loreto? Bueno, es evidente que estar en una gestión ha significado cierto nivel de, digamos, de tener precedentes que han generado esto, un impacto en la ciudadanía, ¿no? Bueno, Miloreto ha hecho un gran esfuerzo y hemos logrado cinco municipios. Municipios chiquitos, pero municipios al fin, ¿no? Sí, municipios importantes, ¿no? Pero la pregunta era, ¿por qué allá ganan y por qué en Loreto tienen una pobre performance electoral? ¿Qué ha pasado ahí? Mira, yo creo que hay un tema de que la organización ha pasado o está pasando por un momento bien complicado, ¿no? Como organización. Sin embargo, creo que esta es política, ¿no? La política es así. Y yo sé que con esta elección han quedado grandes líderes en toda la región, ocupando tercero o segundo lugar, ¿no? Así que tenemos, digamos, madera para seguir trabajando en la próxima elección, ¿no? Ahora, usted cuando supo de los resultados y a los pocos días, ha agradecido el haber conocido líderes, el haber conocido la región Loreto, lo que permite suponer que va a candidatear el próximo proceso electoral. Bueno, mi primer objetivo, ya lo cumplí, ¿no? Ahora falta... Yo voy a ser gobernador, le dije en las entrevistas, hoy o mañana. Yo voy a ser gobernador, de eso estoy seguro. Pero ahí tiene un problema. ¿Cuál? Que Jorge Monací también va a posular la próxima campaña para gobernador. Bueno, porque... Entonces tendrán que ir en grupos diferentes. Seguro, él tomará sus decisiones, ¿no? En la política cada uno toma sus decisiones, ¿no? Y si él toma sus decisiones de ir, me parece bien. Es parte de la democracia, ¿no? Pero nunca compatibilizaron con Jorge Monací, él como candidato a la provincia de Mainas, o usted como candidato al gobierno regional, ¿no? No, no es eso, no. Mira, quizás por diferencias generacionales, ¿no? No hemos sido, pues, amigos, amigos, ¿no? Digamos, hemos desarrollado un compañerismo importante, nada más, ¿no? Que es parte de la política también, ¿no? Una de las posibilidades cuando uno está en un proceso electoral es ganar o perder. Pero, ¿pensó en algún momento tener cinco puntos que es bajísimo? Estaba dentro de nuestros planes... Bueno, es un poco más, ¿no? No, no es ese porcentaje, es un poco más. Pero sí, como cuando uno participa se va con toda la lógica de poder ganar, ¿no? Pero nosotros hemos tenido cuatro meses de campaña, una campaña bastante austera, bastante inteligente, que hemos logrado un apoyo importante, ¿no? Son más de cerca de 25 mil votos, me parece que vamos al 94% de las actas. Y que es un voto, es un... bastante significativo para este momento, ¿no? ¿Y cuál fue el principal error? Su grupo de comunicación, su grupo financiero, su grupo de protesta, su grupo de apoyo social, ¿cuál fue su principal punto débil en la campaña? Pues, no es un tema de punto débil. Yo creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Pero obviamente el escenario, cuando nosotros entramos, era un escenario que ya estaba pintado, ¿no? Era un escenario político donde sabíamos nosotros a qué nos estábamos metiendo. Y en cuatro meses hemos hecho un esfuerzo importante que nos ha llevado a tener una votación significativa, ¿no? ¿No le deprime que Meléndez le haya ganado? ¿Meléndez? Fernando Meléndez le ha ganado el porcentaje. Bueno, pues, yo no ando, no me deprimo por esto. A la política, al contrario, a la política para mí es un reto. La depresión, nunca me he deprimido, ¿ah? No ha sido una debilidad mía deprimirme. Solo cuando he tenido temas muy personales, ¿no? Familiares, puedo sentirme bastante triste. Pero en esa oportunidad me siento tranquilo, ¿no? No tengo por qué deprimirme, ¿no? Aquello de apasionado por Loreto como que no caló, ¿no? Al contrario, caló, ¿no? O sea, por eso es que aquí no tiene pasión por Loreto, ¿no? Un apasionado por esta región, todos lo hacemos, ¿no? Desde el periodismo, desde que la señora que todavía sale a vender comida o un motocardista, le pone pasión a su chamba, ¿no? Pasión por Loreto va a continuar. ¿Cuál cree usted que es el punto positivo de toda la gestión de Lisbán Ochoa, en lo que usted está colaborando? Yo creo que ha habido importantes avances en inversión cultural. No ha habido una gestión que ha publicado más libros que esta. No ha habido otra gestión que haya apoyado el tema cultural. Tienen concursos de culturales, han escrito jóvenes. Se han entregado más de 200.000 soles en premio a los autores. Gracias. 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 Correcto. Gracias.